¿Cómo es que ves tu vida hoy en día, pero en tercera persona desde afuera? ¿Cómo es que ves tu vida hoy en día? ¿Cómo es que ves tu vida hoy en día? ¿Cómo es que ves tu vida hoy en día? En los intervenciones de los caretivos, hay la idea de que el apoyo debería ser profesional. We found through the years that this idea was wrong and that the real support was given among peers. Most of us professionals are not so ready to listen as we think we are. In 2010, we decided to found a project run by care leavers. That's the eGuide. That's a project that gave us all the knowledge around how to really turn this idea of youth engagement into a project run by the young people. Hay muchas herramientas, tenemos muchas organizaciones que nos ayudan y podemos salir adelante, pero siempre depende de uno. Entonces, si uno no muestra, además de las herramientas, de que uno puede, creo que es difícil entrarle a los pibes. Por eso mismo es más fácil que esté un par que haya agresado del hogar, que haya pasado la misma situación o parecidas y entonces el apoyo es diferente. By participating in this exchange, I've expanded my horizons. I've also left my comfort zone. It's given me a chance or opportunity to learn about the way the foster system works outside of my own city. and it really enlightens me on other issues that I may not have thought about before for people who are aging out of the system. Ver esto que hacemos, o esto que está pasando ahora que vienen los chicos de Nebraska y diferentes organizaciones, saber que están sacando lo mejor de nosotros y también aprendiendo lo peor y también nos dan consejos, nos enseñan a cómo se manejan allá. One of the core elements of supporting our young people, we believe, is individual empowerment. A lot of our youth leadership and a lot of our youth engagement centers on practical application, working through the idea of peer-to-peer relationships, working through their system background, being comfortable with who they are and know that there's a future of hope. Today doesn't have to be tomorrow, it's their future to build. What do you find most meaningful about being part of the eGuide? Cuando estaba pasando justo el momento de egresar del hogar un tiempo antes, conocí a Don Cel y a Guido Egreso y ahí me cambié un poco la vida de alguna manera porque sabía que yo iba a poder y me empoderaba de alguna manera un poco más a seguir adelante. A veces nos sentimos muy vulnerables y volvemos a sentir la sensación de abandono y es muy feo. Nosotros no abandonamos, nosotros seguimos. Y lo hago porque tengo tres hijas a las que les quiero enseñar lo importante que es el poder dar a otro. Hemos ido a visitar a senadores, a diputados. Los chicos trabajaron muchísimo para que el tema se haga visible. Hasta que llegó el día de que se trataba esta ley en la Cámara. Una ley para que otros chicos no pasen las situaciones que pasé yo. Afirmativo, artículo 29 de Forma se comunicará al honorable señor. Me sentí chiquita, me sentí la nena que era cuando salí del hogar. Lo que yo siempre sobresalgo de la guía es que estos chicos no luchan para ellos porque ya tienen 25, 26, 30 años. La ley no nos alcanza. Ellos luchan para otros, para que no repitan la historia que vivieron ellos. La ley no nos alcanza. Estoy muy curioso de ver en latinamericanos lo que podemos poder aprender en términos de lo que ellos han encontrado. Por ejemplo, con lo que ellos han encontrado diferentes tipos de engagement. Lo que han encontrado y lo que han encontrado, y lo que han encontrado, hay una base de evidencia que podemos poder implementar que podrían ser más relevante para algunas de nuestras comunidades y culturas. Yo creo que hay una sensación de unidad, que incluso en todo el mundo, también están pasando algunas de las mismas luchas que he pasado. Incluso que pueden ser diferentes en algunos aspectos, todavía están los mismos obstáculos de la base. ¿El día? ¿El día? Bueno, lo importante de esta red es escuchar las necesidades de otros y también saber qué tenemos para aportar nosotros entre pares y apoyarnos, que es lo más importante. Y la importancia es justamente encontrarse cada vez con más jóvenes egresados de hogares para poder hacer esta temática visible y para poder mejorar las condiciones de egreso de todas partes. y solo esto se puede hacer a través de unir fuerzas y trabajar en conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!